¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes ya estamos aquí! ¿Qué tal el cine? ¡Muy bien! Bueno, la fiesta de la tarde aquí en 25 Televisión, esperamos que habéis pasado un buen fin de semana y sigue la fiesta entre semana pues aquí con nosotros en Atubola, ¿no? Aquí sigue el festival, familia, algunos todavía estarán de resaca, yo no, yo ya la tuve ayer, ya está, ya se pasó y bueno, que os vamos a acompañar aquí en Atubola, familia. Hola, hoy tenemos un programa, completito, completito, esta semana tenemos un buen menú, sí, venga, haz un repasito del menú. ¿Hago un repaso? No, no lo voy a hacer porque así están pendientes. No, no, haz un pequeño repaso. Por ejemplo, nos va a visitar v.s, ¿no era? Que ya dijimos quién era, Víctor Sandoval. Sí, Víctor Sandoval. Tú no quieres decir por si acaso te equivocas otra vez. No, 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 Víctor Sandoval, no, me equivoqué por Nacho Polízate, si no, no me equivoco. Lo sabemos, lo sabemos, un día tenemos que repetir las imágenes porque ya las he estado viendo en mi casa, del momento en que te equivocas nuestras caras. Sí, es cara de pánico. Más. ¿Más aún? Más, más, terror. ¿Terror? ¿Terror es más que pánico? Yo qué sé. Bueno, ¿quién nos visita hoy, por ejemplo? Hoy nos visita David Olid, de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? David Olid, que es el stripper y químico, ¿no? Químico y stripper. Que estuvo... Químico de día, stripper de noche. Ah, es un buen pack. Que estuvo en Sálvame hace dos semanas y que casi se le ve lo que vienen siendo sus atributos sexuales, porque llevaba lo que viene siendo un slip muy ceñidito, muy chiquitito y casi se sale. Yo no lo vi, me lo perdí, pero bueno, ya lo buscaré para... ¿Para qué? Para ver si es verdad. Ya. Y esto tengo que confirmarlo. Sí, sí, sí. Pero eso va a ser luego. Ahora empezaremos con la sección de Conectados y XD, con Tania Lozano y con Raquel Requena. ¿Quieres que empecemos ya? No, quiero recordar formas de contacto. Una de ellas es Twitter, nos tenéis que seguir, arroba atubolatv, arroba atubolatv. ¿Otra, cuál es? El Facebook, www.facebook.com barra atubola. Nuestro correo, si nos quieres decir algo, por ejemplo, opiniones, nos ha llegado una y nos dicen que los taburetes que estamos muy altos. Si usted tiene dinero y nos envía unos taburetes, o sea, otro tipo de asiento, es que nosotros no tenemos un duro. Ya está, salvo. Pero si vais a tirar, por ejemplo, algo, esto es un vertedero. Entonces, si vais a tirar algo que creéis que puede pegar con el plato, lo enviáis. Un sofá, unos pubs, no sé, lo que queráis. Que os apetece enviar algo, lo podéis hacer. ¿A dónde? Calle Santa Eulalia, 240, ático. Hospitalet. De hospitalet, ¿no? Lo he dicho bien. Muy bien, perfecto. Lo he dicho bien, es que la dirección a veces falló. Si queréis venir a tirar yogures a Miguel, es la misma dirección, es siempre lo mismo. Siempre calle Santa Eulalia, 240, edificio vanguard, ático, hospitalet de Llobregat, ¿vale? Y solucionamos este problema con los taburetes. Exacto. Bueno, Miguel, menos rollo. Y vamos ya con la sección conectado. Y ahora sí, venga, vamos. ¿Qué, las presento? Venga, sí. Raquel, Raquel, Aitania Lozano. Muy bien, dentro. Bien. Venga, bailar, bailar. A bailar, bailar. A bailar. A bailar. Hay que bailar siempre. Mira, ¿qué tipo de... El Miguel siempre me tapa. Fuera. Mira, ¿qué supone? Fuera. Parece que está andandoando. A ver, a ver. 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 Vamos a tapar todos a Mónica. Vamos a tapar. Si queréis que haces un desto gitano y bailamos todos aquí, un día hay que hacerlo, una fiesta gitana. Una fiesta gitana. Mirá que viene la feria de abril dentro de poco, ¿no? Sí, yo quiero que nos cantes un fragmento de una canción de Isabel Pantoja. ¿Qué canción quieres que te vayas? La que tú quieras. Vamos. Eh... Soy honesta con él y contigo, a él le quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos. Es que esto tiene un tono muy alto. Claro, claro. Pero lo has elegido tú, ¿eh? Bueno. Me gusta mucho. ¡Oh, hoy! Maribel. Suena Maribel. Maribel. Marinero de luces, con alma de fuego y espalda por él, se quedó tu velero perdido en los mares. ¿A que tú te llamas? ¿A que tú te llamas? ¿A que tú te llamas? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Ya lo dije. Bueno, vamos a empezar. Venga, venga. Venga, vamos a empezar. Bueno, liamos aquí. Un besito para Maribel y para su hijo, Kiko Rivera, que no nos retuitea nada. Que no nos retuitea. No, no. Es que si no... Ay, que se quita el toque. Pues no, no, no. Que déjale cantarla. Él nos retuitea, nosotros no promoción. Claro. No, no. Esto va así. Bueno. Bueno, chicos. Cuéntanos. Pues hoy en Conectados os voy a hablar de páginas web, estas páginas que la gente se hacen a partir de la ayuda de la gente, ¿no? Por ejemplo, no sé si es verdad, quécabrón.es. Lo siento por las palabras, pero son... Cuánto cabrón. Cuánto cabrón, ¿no? Cuánto cabrón, no. Y quécabrón.es también, sí. O sea, la palabra esta la usan en varios sitios. Qué fuerte. Os he traído primero de esta página unas cuantas viñetas porque estas viñetas se hacen a partir de un muñequito que se llama Fuquencio. 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 Entonces, Fuquencio se hacen dibujitos sobre situaciones cotidianas que nos podrían pasar a cualquiera. Entonces, un poco buscarle la moraleja a lo que nos puede pasar el día a día. Exacto. Os he traído varios ejemplos para que las comentemos y a ver si nos ha pasado alguna vez. Yo soy muy fan de estas páginas. Es muy fan, ¿no? Sí, sí, la verdad es que son… Soy un poco friki para esto. Sí, no, pero bueno… Y de páginas cachondas. Son directivas. No, no, no. Mira, que este fin de semana me has contado casi está viendo páginas cachondas. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces… Qué fuerte. No, las páginas estas así… No, no las podemos sacar hasta ahora, pero ella es seguidora fiel. Pues vamos a ver si queréis la primera viñeta que explica un poco la situación de… Vosotros habéis sido estudiantes y, bueno, muchas noches pues os habéis quedado, siempre a última hora, ¿no?, a estudiar. Pues muchas noches os habéis quedado estudiando. Claro. ¿Qué os ha pasado alguna vez por la cabeza? Voy a llamar al profesor a ver qué estará haciendo ahora. O sea, yo estoy aquí, fastidiándome la noche, estudiando, no puedo salir y llamo al profesor. Esta viñeta, pues nos dice que son las dos y media de la mañana y Fuquencio dice es muy tarde, vamos a llamar. ¿Qué hace? Llamar al profesor y evidentemente pues el hombre está… Durmiendo. Está durmiendo. Y el otro pues sí, pues claro, yo sigo estudiando hijo de tu madre porque evidentemente no podemos decir… ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Os ha pasado por la cabeza? Sí. Hombre. Alguna cosita sí, sí. Imagínate ahí estudiando por culpa del profe y él ahí durmiendo tan ricamente y nosotros ahí… Estudiando a tope. Es lo que toca también, ¿eh? Porque hay que estudiar. Es lo que hay. Todo hay que decirlo. Vamos por la segunda, que habla un poco pues de esos regalitos que hacen las parejas, o sea, los maridos a sus mujeres, un poco para reconciliarse o por su cumpleaños, etc. Se encuentra Fuquencio con un amigo suyo y le dice, oye, ¿sabes qué le he regalado a mi mujer? A lo que el otro le dice, pues dime, ¿qué le ha regalado? Dice un anillo de diamantes. Y el otro, que era sorprendido, le dice, ¿y por qué no le has regalado una cosa pues más baratica? Dice una televisión, por ejemplo. Y el otro chaval le dice, pues, ¿por qué no sabía dónde vendían televisiones falsas? Porque de eso no hay muy poco. Porque de eso no hay muy poco. El anillo de diamantes… El anillo de diamantes… Siempre es falso. Claro, en vez de Marocki es de Trotsky. Es de Trotsky. Es de Trotsky de los chinos. Vaya. Y ya vamos por la última viñeta, que es un poco también… A veces comparamos las películas con la vida real y no tiene nada que ver. Ajá. Es lo típico, ¿no? Es lo típico, sí. Sálvate tú. No, no dejaré a nadie atrás. El otro, sí. ¿Qué pasa en la vida real? Oye, tú, que no estamos a tanta poca altura, lo que el otro le dice, oye, malo… Bueno, otra palabra, dice, no me sueltes, ¿sabes? O sea, es lo que pasa en la realidad, que las películas realmente nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Es como Titanic. Por muy le digo que sea… Yo pongo el ejemplo de Titanic. Pero, desgraciada, ¿cómo vas y lo sueltas? Es que yo soy… Cabían todos. Cabían los dos, yo creo. Cabían los dos. Cabían ahí. Cabían, cabían ahí. Y yo es que pienso, digo, a ver, están pasando frío. ¿Por qué no intentan echar un chusqui-chusqui rápido o algo que entran en calor? Pues nada, no. Yo no sé si a esas temperaturas… Sí. Y en esas circunstancias… Tienes tú ganas de… Pues mira, pues se quedó con las ganas. No lo volvió a catar. Porque murió ahí con cola. Bueno, pero se cataba a otros. Lo malo, él, que se murió… Es que es muy fuerte, muy fuerte. Ahora aprovechando que hace 100 años, el Titanic… Mira ahí. Nuestra conclusión es esta. Sí, por lo menos en la película cabían los dos perfectamente ahí arriba. Es verdad. Pero bueno, Leonardo quiso morir por amor, ¿no? Y dijo que Kate, pues… Por tonto. Pues por amor murió jodido. Bueno, pues sí. A boca. Bueno, estos son un poco de ejemplos de estas páginas web. Hay otros mucho más fuertes y muy cachondas, pero claro, en horario infantil tampoco las podemos poner. Pero bueno, yo os recomiendo que entréis y las visitéis porque están muy divertidas. Vale. A parte también os he traído un vídeo porque ya comentamos que cada semana traeríamos algún vídeo de actualidad o alguno que nos haya marcado. Hoy os he traído uno que seguramente la habréis cantado y bailado con todos vuestros amigos. Vamos a verlo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayúdame! ¿Por qué? Mi mamá me dio muchos quereceres. ¡Yo te ayudo! ¡Ayúdame! Yo tengo muchos quereceres. ¡Ayúdame! Porque mi casa está sucia. ¡Ayúdame! Yo tengo muchos quereceres. ¡Ayúdame! Porque mi casa está sucia. ¡Ayúdame! Yo tengo muchos quereceres. ¡Ayúdame! Porque mi casa está sucia. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo tengo muchos quereceres. ¡Ayúdame! Yo tengo muchos quereceres. ¡Ayúdame! Porque mi casa está sucia. ¿Dónde está la lista, la lista? Está aquí. ¿Dónde está la lista? Genialísimo. Estas chicas, no sé si lo habíais visto. Supo que sí, ¿no? Sí. A mí me encanta. Es increíble. Hay muchos vídeos de niños así un poco frikis que montan sus historietas y la verdad es que no son españolas estas chicas. No se decidieron a… ¿Y por qué hacen la canción en español? No se sabe. Yo tengo mi teoría. Siempre la he tenido desde la primera vez. Porque somos un público más friki. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es un trabajo para la clase de castellano. ¡Ah! Puede ser. Esta siempre ha sido mi teoría. ¿Sí? Si no, esto no tiene ningún sentido. Lo siento mucho. Y dicen esta palabra tan común de quereceres, ¿no? Quereceres. Quereceres. Yo también tengo una opinión de este vídeo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y es que le pide ayuda, pero es que al final ella se dedica a cantar y la que limpia es la amiga. Es la amiga. Claro que. Esto está muy bien, ¿no? Dice, ayúdame, pero… Pero tú te la halla y frega que frega y ella ahí cantando. Pero eso está bien. Sí, sí. ¿Tú quieres ayudarme un día a limpiar mi casa también? No hace falta. Y podemos ver una cancioncilla, ¿no? Claro. ¿Podemos hacer algo algún día? Sí, sí. Un día lo miramos. Tranquila, tranquila. Se verá. Sí. Se verá. Bueno, aparte también de esta página que os he hablado antes y de este vídeo, os he traído también unas fotos que se están viendo mucho ahora también en Facebook, también de páginas de Facebook que la gente pues se monta sus propios montajes con Photoshop y pone alguna frasecita. Pueden ser del rollo amistad, del rollo amor, pero algunas también un poco cabroncetas y para reírse de actores o de quien sea. Vale, vamos. Vamos a verla. He traído una del Justin Bieber. Oh, Justin. Y el chico ha puesto una foto aquí del Justin bien guapito. Dice, él es el amo de la música. A lo que dice él. Y yo, del sarcasmo. ¿Qué está pasando con Justin Bieber? ¿Qué está pasando con Justin Bieber? Hay aquí un mundo que está dividido. Sí. Hay gente… O lo amas mucho o lo odias mucho. En el caso de este chico, pues… ¿Tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Yo… Yo soy de… ¿Tú eres Believer de esas? No. Yo soy de la indiferencia. Porque hay tres partes, creo. Sí, sí, sí. Yo si tuviera 16 años, creo que sí que lo seguiría. Porque me iba a masas. Y la música tampoco… A ver, es bailable. Baby, baby, baby. Yo a Justin Bieber me lo paso por la calle Betis. Oye, oye, oye. Pinto. No es nada malo lo que he dicho. No pasa nada por la calle Betis, una calle muy bonita del barrio de Triana Sevilla. Un beso para ella. ¿Y tú por dónde te lo pasas? Yo no, yo… Ay, que está muy bien ahí en la foto y ya está. Vale, perfecto. Pues bueno, ya otro día nos enseñas unas cositas. Nos enseñas más cositas. Yo os traigo unas cositas otro día. Vale. Ahora vamos ya con la sección de humor XD, ¿no? Pues venga, XD. Y ya te tenemos preparadita porque has estado aquí. ¿Qué nos tienes preparados esta tarde? Ya estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡Mandagua! Quería decirlo. Mandagua, lo de Mandagua. Ya no me acordaba. Viva Mandagua. Vale. Viva Mandagua. Había que explicar, hacer referencia a qué es Mandagua, ¿no? Qué es Mandagua. Es una discoteca que yo siempre voy, que está en Sardañora del Vallés. Sí. Y les hace gracia el nombre. Porque tiene nombre como de tribu, ¿no? De un negro de una tribu, Mandagua. El tipo de música es así, reggaetón y estas cosas. No, cariño, no. Hay una sala… Es que yo no pego allí, pero a mí me gusta la discoteca. Es como muy hip la discoteca. Hay una sala de tecno y otra como más de rumba. Yo me voy a la de rumba. Ah. Porque a mí me gusta mucho. ¿Te ponen a la pantoja allí? No. O… Ponen rumba más perroflauta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, vale. Sí. Pero bueno, a mí me gusta y lo reconozco. Sí. Qué gran palabra, eh, perroflauta. Me encanta. Sí. Una de las mejores palabras del mundo. Sí. Quien se la inventara es que el día de la manifestación vimos a un perroflauta, pero puro, eh. Sí, sí. O sea, un tío con los pantalones así anchos y con su pedazo de perro… Uy. Le faltaban las flautas. Le faltaban las flautas. Cuando has dicho pedazo, esta que tiene una mente calenturienta… No, no, no. Ni con una pedazo de flauta. Sí. No, flauta no llevaba, pero le faltaba, eh. Bueno, da igual. Que me voy por los cerros de Úbeda. A ver, yo hoy os traigo noticias curiosas. Ajá. Porque el mundo está loco, ¿vale? Sí. Está loquísimo. Y pasan cosas que a veces parecen que son mentira, pero son ciertas. Johnny, la gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Johnny, Jonathan de continuidad. Le mandamos un saludo. Está muy loco. Bueno, ahí me pasa una cosa. Que siempre que oigo la palabra Jonathan… Me acuerdo de la canción esta de… ¡Jonathan! ¡No te metas palomando! Y hay veces que me dan ganas de cantársela. Que tú no sabes nadar. Vente con el yayo, vente con la mamá. Que tú no sabes nadar. Vente con el yayo, vente con la mamá. Que frikis, no lo sabemos todos, eh. Y tú no te bañas más. Esto salió en tú sí que vale. Sí. Fue muy mítico. Sí, sí. Bueno. Primera noticia. Dos mujeres descubren en Facebook que están casadas con el mismo hombre. ¿Cómo? Ojito. Qué fuerte. Era bigamo, ¿no? De estos. Bueno, le acusaron de bigamia al señor. Claro. Este señor… ¿Qué? La acusaron, la acusaron. La acusaron, la acusaron mucho. ¿Qué pasó? Que se casó en… Este señor americano, porque los americanos están muy locos. Los americanos y los españoles yo creo que somos un poco similares, ¿sabes? Que estamos los dos bastante locos. Se casó en 2001, ¿vale? Con una señora. Sí. Y en 2009 se piró a vivir a otra ciudad, se cambió el nombre y se casó con otra, ¿vale? Hasta aquí todo bien. ¿Pero qué pasa? Que Facebook, que es una red social en la que todo se ve, a la primera mujer le salió en Amigos que quizás conozcas a la otra mujer, a la segunda. Entonces la mujer le dio y ve una foto de su marido casado con otra y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Qué me han hecho aquí? ¿Sabes? Me la han robado. Me la han robado al niño. ¿El niño se ha ido con otra? Pues el niño, vamos, estaba con dos. Lo que pasa es que la mujer se enteró, se puso en contacto con el hombre. Con la primera y le dijo que él iba a solucionarlo todo, pero la mujer estaba muy enfadada. Porque la había engañado. Bueno, normal. ¿Normal? ¿De qué va? No puede ser. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuidado con las cosas que colgamos en el Facebook. Es que el Facebook es muy peligroso, ¿eh? Muchísimo. Tened cuidado. Cuidado con Facebook porque ahora, por ejemplo, si vas a una entrevista hay empresas que ya se dedican a entrar en Facebook y ver la información del candidato. Y de Twitter también… Y de Twitter también… Tú que tienes cochinadas y cosas en tu Facebook, Mónica, ya. No digas eso, que luego la gente me agrega y yo no quiero que me agregue nadie. Es que no… Si la agregáis no acepta nadie, o sea que… Él sí, él acepta a todo el mundo, lo podéis agregar tranquilamente. Bueno, después de esta autopromoción, continuamos. Segunda noticia. Y es que los padres de un colegio italiano retiran a sus hijos porque la maestra es demasiado sexy. Ah. Ojito. A ver. Era una profesora de guardería y los padres se empezaron a quejar porque esta chica parte de trabajar como profesor… ¿Los padres o las madres? Ambos. Vale. Yo creo que eran más las madres, pero la denuncia que la fuente es La Vanguardia. Esto salió en La Vanguardia. Ah, buenas noticias. Pues… Pues sí. Es que tiene que haber de todo. Claro. Esto parece de broma, pero esto es cierto. Es cierto, es verdad. Yo no me invento las cosas, es verdad todo. Pues… ¿Qué estaba diciendo? Esto. Era una mujer de 38 años que era, aparte de ser profesora, también era modelo. Ah. Y a ver, salían algunas fotos, ropa interior, pero tampoco hacía nada fuera de lo normal. Vamos a ver. Mi opinión. Los niños de la guardería… ¿Qué se van a enterar? No se van a enterar de nada. No se van a enterar de nada, si son niños pequeños. No pasa nada. ¿Vosotros estáis de acuerdo con que la echen? No. ¿Porque esta chica haya hecho de modelo? No. No. Yo creo que no es justo. No es nada justo. A ver, si me dices que es profesora de instituto… ¿No? Y que va enseñando demasiado… Exacto. Sí, ya lo vería un poco de esto, pero… Ya sería un poco más chungos de instituto porque posiblemente sus alumnos… Exacto. … harían un cinco contra uno viendo sus fotos. Y eso… Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. No nos vamos a mentir, pero es que es así, Mónica. Aquí no mentimos, decimos la verdad. Claro. Cinco contra uno se puede decir, ¿no? ¿Eh? Cinco contra uno se puede decir. Es un resultado… Es un resultado… Total. Que a mí me parece muy mal que echaran a esta profesora porque fuese demasiado sexy. Yo sigo pensando que eso han sido las madres. Las madres, sí. Que no les hacía mucha gracia que los padres fueran a buscar a los niños al colegio con esa profesora. Puede ser. Sí, posiblemente… Puede ser, puede ser. Yo le mando un beso a la profesora y te digo, chica, que yo desde aquí te apoyo. Exacto, desde aquí te apoyamos. Te apoyamos. Si te quieres ir a trabajar a España, te ayudamos a buscar trabajo. Ah, no es de España ella. No, de Italia. Italiana. Italiana, pasta, calzone y todo lo que tú quieras. Me encanta Italia, viva. Un beso para Antonia del arte. Antonia. Eres un aspirador. Maltratador, abusador… Un aspirador. Un aspirador, calentador… Todo, todo lo decía Antonia. Todo con honor. Continúo, continúo con más noticias porque tengo para dar y vender y regalar. Un saudí invita a sus amigos a una botella de champán de más de 100.000 euros. Oh my God. ¿100.000 o 10.000? 100.000. 100.000 euros. 100.000 euros. Pero el champán tú te lo tomabas y iba cantando… ¿Qué champán…? Era una botella de champán normal. No sé si hay una foto que se puede ver, que yo envié. No sé. Bueno, da igual. Es una botella de champán. Mira, esta es la botella de champán. Es esta. Mira, se llama… Pues parece de normalita, eh. Brother Crystal es de 1900… Parece de Mercadona, ¿no? Tienes un aire. Esto es de Mercadona. Lo que pasa es que le han puesto aquí champapintura y ya está. Esto es de Mercadona. Y se han equivocado en el precio. Sí. Pues era… No pago yo 100.000 euros por una botella de esta ni harto vino. Pero supongo que se la bebieron… Ni harto de champán. Es que hay gente que compra. Me echan don en Marbella sin ir más lejos y se lo echan, ¿sabes? Sí. Se le dan a la piscina con la botella, que eso es peor, ¿sabes? Te vas a tener dinero y encima no te lo bebes, ¿sabes? Y en Ibiza también en muchas fiestas salen vídeos que… Este señor pidió la botella y se la bebieron, ¿vale? La botella, ya he dicho, ¿cómo se llama? Luis Roeder Crystal 1990. Eh… Y esto fue en… ¿Dónde va a ser? En Dubai. En Dubai. Claro. Pasta. Los jeques. Sí. Y el tío este pues se ve que iba a decir yo. Así que esta botella… Solo hay otra en Nueva York y otra en Londres, que había tres botellas. Ah, es súper exclusivo. Hombre, ¿solo hay tres? Claro. Por ejemplo, tú estuviste haciendo una promoción de fin de año. ¿Cuánto valía cada botella? 300 y pico, pero era de vodka. 300 y pico euros el vodka. Pero porque eran un reservado de una discoteca muy pija aquí de Barcelona. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Los viernes dónde te pueden ver? Pues en cualquier lado. En cualquier lado. En cualquier lado. Igual fluido de empleo. Viva. No hay otra. No hay otra. No hay otra. ¿Continúo? Sí, continúo. Procedo. Procedo a leer la sentencia. No, no. A ver qué os pasa a vosotros dos. Claro, nada. Ay, Dios mío. Está tu bola. ¿Yo a mi bola? Sí. Bueno, pues yo hablo con la gente y ya está. Os lo digo a vosotros porque aquí no me hacen caso. Ahora os voy a hablar de siete animales que tienen una vida sexual nefasta. O sea, horrible. Como tú, Miguel. Sí, claro. Y ahora vamos a sacar aquí secretos de la vida sexual. Bueno, es lo que tiene. Vamos. Mira, el primero vamos a hablar del escarabajo brúquido. No sé si tenemos fotos del escarabajo. Sí, míralo. Míralo. Ay, qué mono. Ay, qué feo. Y se ve que la hembra, a causa del pene del macho, que está lleno de espinas… Lo tiene lleno de espinas, este escarabajo lo tiene lleno de espinas. La deja destrozada. La deja destrozada… Y muere. Y normalmente muere. O sea, que cuando tienen relaciones sexuales, como tiene un pene lleno de espinas, pues la deja baldadita. Ya sabes que se va a morir, ¿no? Depende. A lo mejor sobrevive, depende de lo rápido que cicatrice. Puede ser, pero vaya, que la mujer se queda destrozada. Ay, pobre. Bueno, la mujer, la hembra… La escarabaja, ¿no? La escarabaja. ¿Se dice escarabaja? La escarabaja se queda destrozada, destrozada. ¿Será escarabajo hembra? Será. Será. Qué bonito que queda escarabaja. Es escarabaja, queda muy bien. Seguimos con más animales. Vamos a hablar del hormiguero espinoso. Los testículos de este hormiguero espinoso, míralo, que es… Vamos, precioso. Si parece que lo que viene siendo sea ya el morro. Este hombre… ¿Qué pasa? ¿Este hombre no? ¿Con este bicho qué pasa? Me encanta. Hablas hombre y mujer. Me encanta humanizarlos. Ya está. Yo los humanizo porque los siento muy cercanos. A ver, ¿qué pasa con este bicho? ¿Qué les pasa? Este bicho… Uy, iba a decir otra cosa ahora. Este bicho… Solo se… Tiene relaciones sexuales una vez al año. Ajá. Y la peculiaridad del macho… Es que tiene los testículos internos. Y durante la época en la que tiene que hacer cositas… Aumentan un 200%, ¿vale? ¡Madre de Dios! Entonces, el hombre está muy inflamado y le duele mucho. El hombre bicho. Todo de huevo, ¿no? Qué bueno. Tiene un… Qué bueno. Qué fuerte. Es muy interesante. Y… Si consigue hacer lo que tiene que hacer, hasta que no pasan diez meses no puede hacer nada más. O sea, que está ahí con contenido. Pobrecito que la estima. Pobrecito el bicho, sí. Me da mucha pena, pero bueno, no pasa nada. Venga, más bichitos. Más bichitos. Más bichitos. Los macacos. Los macacos son monos, ¿vale? Ay. Yo cuando leí macaco, digo el cantante. Míralo, el macaco. Ahí está. Míralo. Tiene un aire a ti, Mónica, ¿eh? Sí, claro. Uy, Mónica. Tiene el mismo bigotillo. Asqueroso. Bueno, pues los macacos han aprendido que el mejor momento para atacar a un macho dominante y ganarle el terreno es cuando está más vulnerable. O sea, durante el orgasmo. ¿Y qué pasa? Que según un estudio, estos monos, más de la mitad de estos monos cuando tienen encuentros sexuales, se pelean. Los monos están ahí mirados. Claro, están echando el i con miedo. Y se pelean. Con miedo. No, con rabia ya. Con rabia ya. El mono está ya con el puño cerrado, ¿sabes? Que te va a hacer así el mono que vamos. Se pelean, se pelean los monos que vamos a hacer, pero es verdad. Qué fuerte. Muy fuerte, pero muy cierto. Sí, 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 es fuerte. Muy cierto. Más animales, ¿vale? Sí, vamos. Venga, uno más. Acaro trombidido. ¿Qué es? Mira, es esto. Parece como una araña roja. Pero es un acaro. Pues tienen un ritual de apareamiento un tanto curioso porque el macho y la hembra ni se ven. No se ven. No se ven. Que son tan pequeños. Simplemente él deja ir su semen, ¿vale? En el jardín del amor, que yo no sé dónde será, pero bueno. Es como una cosa que construye la hembra, ¿vale? Lo deja ahí y ella llega, se impregna como si se echara un perfume y ya está, ¿no? Y ya está, se hacen padres y no se han conocido. Qué fuerte. Muy fuerte, pero muy cierto también. ¡Ah! Muy cierto, todo lo que digo es muy cierto. Qué fuerte, ¿no? Sí, 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 muy cierto. Qué bien, oye. Sí, de todo… Bueno… Tengo más, hay tiempo para más. Venga, uno más, rápidamente, uno más. Venga, rápidamente. Que no, que yo quiero uno más. Venga, rápido. Bueno, pues hay una araña de… Ya me he ido al último, o sea que a lo mejor tenéis la foto. Vale. No, el siguiente. El siguiente, que me hacía más gracia este, porque… Ah, pues haces, te da igual, aunque no haya foto. La araña de espalda roja se come al macho durante… El acto. El acto. Se lo come y punto, ¿por qué? Porque le da la gana y ya está. Mírala, ahí está. Mírala. Aquí está la araña. Es una bicha. Es una bicha. Es una bicha. ¿Cómo se llama el bicho verde este que es la hembra a la que mata al macho? La amanti… La amanti religiosa. La amanti religiosa. Estas son de la misma familia, son primas. Son primas. Son primas. Ya tenía pinta. Ya tenía pinta. Está bueno, pues nada. Muchísimas gracias, chicas. Ahora nos vamos, nada. Un momentito a Puli y enseguida volvemos con quién. Pero volvemos ya con David Olit. Hasta ahora. Es un salón de belleza internacional con profesionales altamente cualificados, en quienes podrás confiar para asesorarte en belleza, estilo y las últimas tendencias de moda. En nuestro salón encontrarás toda clase de tratamientos para la salud de tu cabello, así como las últimas novedades en corte y color. Estética, depilación y masajes. Estilistas Urbans. Aribau, número 138. Teléfono, 93 451 1642.